¡Uuuuuh! ¡Matrix! ¡Cabecito! Hoy simplemente es el panic Estaba yo de aquí en el tren caminando por ahí y sentí que de repente la gente me quemaba a mí me di cuenta y vi tus ojos y sentía que pasó que subía el vivo rojo poniendo cantera en mi corazón y mi transmisor me puse a gritar para llamar la atención ¿Quién está mirando? ¿Quién tan solito yo? ¿Quién está quemando? ¿Quién estoy muriendo? ¿Quién está mirando? ¿Quién tan solito yo? ¿Quién está quemando? ¿Quién estoy muriendo? ¡Ay, córrele! ¡Uuuuuh! ¡No es que chamele! 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 Que me está quemando, que me estoy muriendo Que me está mirando, que eso es un infierno Que me está quemando, que me estoy muriendo Que me está quemando, que eso es un infierno Que me está quemando, que eso es un infierno Que me está quemando, que eso es un infierno Que me está quemando, que eso es un infierno Que me está quemando, que eso es un infierno Que me está quemando, que eso es un infierno Que me está quemando, que eso es un infierno Que me está quemando, que eso es un infierno ¡Gracias!